¡Suscríbete al canal! 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 y escribir un libro y escribir un libro ¿Cómo te ver cómo te ver la música la mabriga? ¿Dónde tu opinas? Me he creído un montón de cosas Me he creído un montón de cosas Me he creído un lugar que se va a llegar a la música a la música la mabriga y el entidad y el entidad del mundo al árabe y todo lo que ha hecho en la música la mabriga y todo lo que ha hecho Y en el 3 años se ha hecho un entidad ... No, 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 no. . 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 La palabra que me enseñó la palabra es un poco más. Pero la verdad es que yo me enseñé un poco de la casa de ti. Y me enseñé un poco de trabajo. Ya he conseguido una relación con la Academia y con la Ligna de Hikim. Me enseñé que yo, alhamdulillah, me encantó de tener una relación con la vida. Pero me dejé de tener una relación con esa relación. Y me traté de hacer algo en la vida. Así que es la difícil de cambiar con todos los que me han cambiado. Onder esto no es. Pero esto es el último masa. Lo que sirve, es decir, que trae un saludo. ¿Qué es lo que sirve? Lo que sirve, es decir, ¿id mi alma? Yo lo digo. ¿No lo haré? No se puede tener el corazón. ¿Alguien? Ya, si me ha gustado. Sí, es. Claro, estamos ahí al estudio. Al y al Afri cano. ¿Qué tal? ¿Dónde nos importa? ¿Dónde es algo de conocimiento? ¿Dónde...? ¿Dónde la primera vez te dejó ¿Qué habría de reewas? Dices que se escuchará. Abajo la escuera. La creación de la Iglesia es algo conmigo. Me trajo las alejas de los escolares. Ya, selam. Yo creo que haces que estoy atrocious. Yopractice que no me díblos, así que no miente. Lo que te haya interesado, si te hemos traído. Ya, selam. Los… Fue una tarifa. Y la música. África Es una cosa muy alta 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 Es decir, no hace que la música Es una cosa que le hiempie Y lo que te ha gustado Siempre lo que tienes que trabajar con nosotros ¿Por qué te quiero hacer eso? Primero Con mi opinión Fue mi opinión En mírg En cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto a mi El señor que me ha gustado mucho, es el bello africano. Gracias por su lado. El bello era el primer tránsito de mí con él. ¿Qué te parece? El maniaco del estudio. ¿Qué te parece? ¿Tú haces el música? ¿Y el bello del día? Así que nos esperamos, nos esperamos. ¿Nos vemos en el próximo video? ¿Vamos a ver con el 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 video? ¿¡No nos esperamos en las, que siempre nos esperamos que hayamos. ¡Vamos a ver con luchador, gracias a ti a ver con el video! ¡Suscríbete al video a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ganyte, amir, amir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la. La, 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 la. Habibe accordingly y vá y, por su根 yелю. Habibia jerni weraah Bias babu ma bqitna feraah Ah waliom rani a'ayit Shconi dawe l'ajeraah Ah waliom rani a'ayit Shconi dawe l'ajeraah Oish behroobo yijazini Ana li fiii a'yik fiiini Oish behroobo yijazini Ana li fiii a'yik fini Minfraqu mliit aah Eż jameisini Minfraqu aah Mliit aż jameisini Leit Música Música أنا والغرام باي باي يقول هليك طاي طاي تمعتي الهدى والكلام ريزل طوال يا كنت نبغيك بالهبال شحال أصبرت الشحال كنت مخليك للحلال مدرنا وان آه كنت نخليك للحلال مدرنا وان آه كنت نخليك للحلال مدرنا وان مدرنا وان آه كنت نركابي يا مودمابي عشقك بيدرلي نسيتي الباصي وأنا مناسي ومدرنا وان مدرنا وان آه كنت نركابي آه مودمابي عشقك بيدرلي نسيتي الباصي وأنا مناسي مدرنا وان مدرنا وان مدرنا وان مدرنا وان مدرنا وان مدرنا وان الملاحظة اللولة ديالي يعني والله العظمي ما غنزيد حرف هو أنني محسيتش بهه لايف مزفق معك والله ما حسيتش بهه لايف يا ديك قلت سرا سمعتها عادي يعني ما والا تبارك الله عليك والله نتباك الله عليك وليتك يا خواش تكب عينا الرحمة اللي شافوها بيك واليدي قنا ندعي معك دعوي سير شوفوا تترضي عليكم مهمتي وتشعل بتريسينتين ان شاء الله ان شاء الله من عادتين قن مدح في الناس وكداولي شغط الي زاقتيس ولكن اللي عندو عندو سباك الله عليك كان قلالي حاتيم حاتيم لي أخويه وحبيبي تحيال حاشيم غزال شباك في أمستردام سباك الله بساعدة لك عندو اطلاق شاهد لي بها ودابا كان عينا بعيني جريت الميكرو الواليد اللي بريت نظر معها بريت نظر معها على على المناجم في المغرب دب انت يا ماناجر يرئيها بأمير شي حاجة لي ماشية سهلة مسؤولية اللي كتطلب بزاف الخدمة يعني مورق السيطار اللي تخفى يا دولنبغ كما تقولولهم دونك أم ماناجر بالنسبة من نسبة الناس اللي ما تعرفوهوش سكونا ديفينيسون دا ماناجر وشتو مي الخدمة دي لك أنا باش نقول لك أنا أنا الماناجم أنت كنت بعيد عليها بعد سماع الأرض يعني كنت في واحد دومين إيها بتلقيته في دي كونديسيون اللي جمعتنا صداقة بناتنا في اللول كانوا معها نشينا سخرين وبلما نذكر الأسمان دي لهم يعني كان جمعنا صداقة تلقينا بحلها قلت يجاوشي حويج هاد الماناجم جات غير 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 زعمة ما حد صدفة فوالا جات هكا صدفة و قلسنا واحد نهار وقلسنا قلسنا اللي من ديروش مثلا تلقى ونا وياهو نديرو حيث أنا كنت في حيث كانت التصوير وما زال فيها مازال حد الساعة تنطيرها وتنطير حويج خورين بعد على الدومين دي لدير لدير من ناجمت بحلها قلتي ارتان على قبل الصداقة اللي جمعتنا أنا وإيها فقط اول حاجة جمعتنا صداقة جمعتنا ومتح في قابنتنا تنصافروا مجموعين تنقلسوا مجموعين تنقلسوا في الدار عندي يعني بحلها قلتي ولينا عائلة صداقة عائلية Sí, 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 sí. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se siente? BURIENOSQUOM. QUIY CUON AFECARA QUANDU WHOLID LI KIN SI SI CA CATTABIQUM FYNIAN. UCH CHICI ACTIQUI NACAQUIH FYNIAN. Y KIN LA COMPLEISITY BURIENOSQUOM. AFECID. VERO EWOL 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 WACHE TOY ASMAY LAOGNIA. BAGDA BGUD NAKIN KINAK opposition RARIO. RARIOE OUMAIN MUSEE. KIN TNAQUSHU BAZAF. W analysioe COINDIRAеHU HE COINDIRAHEUHU MAGDAISMEI EWOOLE MUSTEMIIJ AQID pero ellos llanamos un mal ambiente para decirle que era una buena herramienta para poder usar其實 pero si no está en realidad, te parece que te parece que es muy bonito Claro Si me han hecho un golpe de maravillero y si me han hecho un golpe de maravillero, en el tiempo de maravillero, y lo me que falta mucho es que les han hecho muchos gente es que se le llevaron a maravillero Más allá en el tiempo de maravillero, en el día 2 de esmarca en Alemania en alemánia Yo soy uno de los líderes. Voy a tener una gran empresa, en una serie de jazáeríes. Sí, sí. Voy a tener una gran empresa y voy a tener una empresa que se puede producir en todo el mes en el área europea. Quiero decir, el programa de la universidad es el primer estrategia que nos centra. Voy a hacer una empresa toda la semana en todo el área europea. Sí, sí. Tendremos un empresa que se puede producir. el primero que nos trajo como un poco más de música y le dijeron a mi éxito, antes y después de la calle El segundo lugar y el primero que nos trajo el mismo El primero que nos trajo el mismo ¿Qué es lo que nos trajo en el mundo? ¿Qué es lo que nos trajo en el mundo? ¿Qué es lo que nos trajo en el mundo? y aca eno de que si darao, fue ad benzymon, ahora fue inglés falcans. ¿Puad? Ihmna kuna fela coot deifuare, bech tecun arrof a. É, a. Lama herba. Ia, a. Ia, a. Ia, a. Ia, a. Ia, a. La, a. Ia, a. Ia, a. Ia, a. Ia, a. Ia, a. Bautin, a. 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 Bautin, a. A. Bautin, a. no 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 lo ¿ya cacharguis? y me cofrí no, no, yo no ¿no? ¿Charí 8% de la tarjeta? ¿Charí? ¿Charorí? ¿Charor? ¿Charé, cincelé que el rey ¿Chará? ¿Charé, hola, no, ¿qué corra? ¿Charé? ¿Charé, hola, hola, hola ¿charé, hola, hola, hola. ¿En, hola, 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 hola. y La Comunicación del Reyes en el Comunicación del Reyes. En el Comunicación. ¿Para cuánto Brasile? Lo suel. ¿Lo suel que salen? ¿La Comunicación. ¿Para a la Comunicación? ¿La Comunicación? ¿La Comunicación? ¿Podría en el Comunicación? ¿No? ¿Quieres decirle? ¿En lo que tiene un capuz no? ¿Verdad? ¿E tollaba en esta fíjera? ¿Y si juega una regla. ¿Eso es un capuz enero? ¿Eso es un capuz enero? ¿Y si fuera un gran contra del reto? ¿Qué es lo que te llamas? El que se le dice que es un poco más importante, es decir que es un poco serio. Hay un programa que tiene un poco de dos años. El que tiene un amigo muy grande. Hay un poco de los que se han hecho con ellos. Hay un somente. Hay gente que hay que hacerse diferentes. Ellos están en las que se han hecho o no. Me gustaría decirle ¿cuál no te haces la acción? ¿Cuál es la invitación para este programa? ¿Y qué le dice? ¿Puedes decirle a tu alicante? ¿Puedes decirle a tu alicante? ¿Puedes decirle a tu alicante? No, no, no. Y le dije a los niños que nos quedan en la noche, a las que nos quedan en la noche, a las que nos quedan en la noche. En lo que pensé que a los niños no tienen un poco de la vida en esa época. En este caso, en este sentido, hay un poco de la vida en la que no me acepté. ¿Y los contratos de la extinción? Sí, los contratos que nos quedan en la noche, nos quedan en las que nos quedan en la noche. No se muestran ni de la gente. Y yo estaba en el mar y hablo con ellos. Cuando se muestran, me dijo que si quieres que los pueblos se sientan. Había que hay un concepto que no se sientan. Y me enseñaron que si se sientan, me enseñaron con el director de la persona responsable de la persona. No, 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 no. original. Pour le plaisir de vos oreilles, on va l'écouter en section live, acoustique, Ihab, Amir et Yacine. Tout de suite sur Medina FM. Kha'lai kou ma na ma chumchi ulai. Kha'lai ktib' alik aqqtuna, bifgni n'pighek. Fil'l'akhre t'koulu, ta'had ma yistahel, Di ma kandkoulu, l'hob ma shi sahel. Fil'l'akhre t'koulu, ta'had ma yistahel, Di ma kandkoulu, l'hob ma shi sahel. Sileb perd anna, slabi perd an Li haba dér Dabat homma Música Música Live and Direct Celibater تبقى الله عليك يا أخي لا يحفظك لي Celibater ماتش هي فينا دو أتبدأ ليك من الحال ليك لديك المدم بس Celibater ما تتلعب بلاكس كاسادو صوي كاسادو مرحبا بك مرة أخرى صام في بلايزير الناس فرحانين live ناشط استوديو عمر شكرا مزاف خي وليد شكرا مزاف على أجوبة دياركي صام في بلايزير صراحة الله لا يتويكم لا يخليكم ديما باخر والأخير ونشوفكم على أحسن السورة الفوق الفوق وليش تفاك مع القيطر انت سافق اسقلتها مجنون مجنون بيت ياسين متبعك بزاف من اشترك ياسين متبعك ياسين شكرا ياسين اشترك يا خلال اشترك يا خلال اشترك يا نار وكان مزاف ديالناس اللي كانوا بغيين تدير الناس في بالغتار وسبح الله العاديم شوف y situado en la semana. El año de la semana vamos a hablar que no está quedando con el marzo, pero es una vez que te quedó bastante. Cuidado un próximo . . . . Yo siempre le agradezco mucho. Y así lo agradezco. Y siempre le agradezco que esto no esbuje sin embargo para mi bien. Así lo agradezco mucho con el trabajo. Ya sabes, ya sabes, todo lo hago. Te haré un malo. Dios me da fieis. Dios te haces. Yo siempre lo agradezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!